Aún con la incógnita sobre su futuro, Ursula von der Leyen ha hecho su último discurso del Estado de la Unión antes de las elecciones europeas, muy marcado sobre todo en hablar de estos últimos cuatro años y en hacer balance de lo que lleva de legislatura, en especial en la lucha contra el cambio climático y sobre las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora y sobre cómo la Comisión Europea tiene que seguir adelante en esta lucha contra el cambio climático. También ha habido espacio para hablar de la economía y de la competitividad en la economía europea y de hecho también ha criticado a países con su competencia de Israel, como por ejemplo a China al respecto, ha anunciado la apertura de una investigación por los subsidios a vehículos eléctricos por parte de China. No ha sido lo único porque también ha abordado uno de los temas candentes, la migración, en que ha pedido a las elecciones europeas que cierren cuanto antes un acuerdo del pacto de migración, a la vez que también ha puesto como ejemplo los pactos conseguidos, por ejemplo, con Túnez en la gestión de la migración y cómo se deben replicar también en otros países. También ha habido palabras para Ucrania, Von der Leyen ha invitado como persona especial en este discurso al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que a finales de junio sufrió un ataque en el este de Ucrania por parte de Rusia y de hecho se encontraba con la activista y escritora ucraniana Victoria Angelina y que murió en este ataque. Von der Leyen ha asegurado que el lugar de Ucrania es en la Unión Europea, también el de los Balcanes, el de Moldavia y Georgia, aunque también ha asegurado que la Unión Europea debe estar preparada para los cambios que van a haber en la Unión Europea si se quiere ampliar más allá de 27 países. En concreto, Von der Leyen ha asegurado que hay que estudiar cada una de las políticas para estar preparados. Von der Leyen ha hecho un discurso muy marcado sobre cómo va a ser esta unión del futuro.